Música El zapa de bombel atómico Oye que sabor Hasta para el furcio En la furciomanía Oye que sabor Los líderes que hoy nos están acompañando Bienvenido Estás escuchando sonideros.net Cadena Caja Pesa Bueno mis amigos vamos a seguir adelante Para todos ustedes en esta gran ocasión Vamos a Seguir adelante para toda la gente bonita Que hoy nos acompaña Aquí empieza Deportiva Cien Día Así que vámonos con ese número Para toda la gente del Peñol Los Baños La gente de San Juan de Aragón Vámonos con ese número Ritmo de Cumbia Hasta para el Diamante Negro Es el Calaco Info Navi Aragón Hace para el Caballo de la Salsa Leslie Y toda la gente del Peñol Los Baños Hace para el Japonés Cumbiambero Hasta para la Mónica Y la amiga Rosa De la R1 Y el amigo Juan De Tepito Hasta para la Isla Ya está cumpliendo años De parte de Mariela Hasta para la Princesa del Sur Ese Chino Gracias Felipe Jesús Ahí está para el Sonido Travieso Y la gente del Peñol Esa es para el bombero atómico Oye que sabor Esa es para el furcio Es la furciomanía Oye que sabor Esa es la música de Sonido Misterioso Andele Cato Rey de la cumbia Esa es para el club FMI Y el maestro Enrique Y la gente pisa un largo Hasta para el furcio Rey de Chiripiurcas Esa es para la amiga Imelda Esa es para el comandante Álex Esa es para Richard Salsalienza La amiga Vanessa Esa es para Imelda Esa es para el rey de las cargadas El amigo Rayo Esa es para mi tocayo Arturo Bueno mis amigos vamos a seguir adelante Para todos ustedes en esa gran ocasión Bueno mis amigos vamos a seguir Bueno mis amigos vamos con algo de la música Salsa Salsa a otro nivel Para toda la gente que gusta de la música Salsa Brava Bueno mis amigos vamos con ese número Vamos a saludar a las cámaras del tal Tambo Sonideros Net Hoy nos está acompañando aquí en pista Departivo Oceania Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net